Es una serie necesaria porque invita a la reflexión. Esa obsesión por sobrevivir que tienen sus protagonistas, por huir, por salvarse, saca lo peor y lo mejor del ser humano. También me recordaba mucho a todo lo que acabamos de vivir y me parecía realmente espeluznante y terrorífico ver cómo el ser humano es capaz de hacer lo peor por salvarse. ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Quieto! Perdón, perdón, perdón. ¡Rápido, van hacia el almacén! ¡Quedaos prisa! ¡Vamos, vamos! Pues El colapso es una serie de ocho capítulos, una serie francesa de ocho capítulos de 20 minutos de duración que... bueno, que habla sobre... Es una serie apocalíptica, por así decirlo, que habla sobre un posible fin del mundo. Son ocho historias independientes, ocho visiones diferentes del mismo suceso porque hay un acontecimiento que no se entiende muy bien qué es, no se cuenta, pero hay un momento en el que ocurre algo que hace que se derrumbe el mundo tal y como estaba establecido. Es inevitable sentir como cierto paralelismo con la situación que acabamos de vivir. La serie se rodó en 2019 antes de que ocurriera todo lo que ha ocurrido, con el confinamiento, la pandemia y todo, la situación social e histórica que hemos vivido. Entonces, claro, de repente la serie toma una... pasa de ser, digamos, de ser ficción a ser un drama, porque de alguna manera sentimos que eso podría ocurrir en cualquier momento. ¡Eh! ¡Eh! ¡Esperad! ¡Esperadme! ¡Esperadme! ¡Joder! ¡Esperadme! Cada capítulo está rodado en plano secuencia. Entonces, es impresionante técnicamente cómo... cómo está contada la historia. Está rodada cámara al hombro, entonces eso hace que entres en una espiral frenética que muchas veces tengas a los protagonistas aquí. O sea, ves su expresión, ves su desesperación. ¡Vamos sueño! ¡Eh! ¡Eh! ¡Papartad! 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 ¡Vamos! ¡Expresionado! ¡Vamos! ¡Vamos a May Exifaz! De repente, todo el mundo decía que el colapso era la serie del año, se ha convertido como en el fenómeno del verano, ¿no? Me parecía que cuando empecé a verla entendí por qué se había convertido en un fenómeno. Es una serie diferente, una serie independiente y necesaria. Os aconsejo que las veáis, aunque creo que os va a quitar un poquito el sueño.